Práctica para la muerte Imagínate que estás tendido en el lecho y agonizante ya, el cabello erizado, las mejillas hundidas, los ojos cristalizados, la nariz afilada, la respiración difícil y fatigosa, cubierto de un sudor frío, con la vela en la mano, que no puedes ya sostener por faltarte las fuerzas, un sacerdote al lado leyéndote la recomendación del alma y los circunstantes consternados, esperando que exhales el último aliento. Como entonces no estará la cabeza para ello, haz ahora los actos siguientes. Aceptación de la muerte, adoro, Dios mío, vuestra infinita grandeza, os reconozco por Supremo Señor de todo lo creado, árbitro de la vida y de la muerte, y me someto al decreto que habéis pronunciado contra mí. Lo acepto en espíritu de penitencia, y en unión de la muerte que vuestro Santísimo Hijo padeció por mí, deseando rendiros profundo homenaje con este sacrificio, y expiar el mal uso que hice de mi vida. Acepto desde ahora la muerte, con todas las angustias y dolores que la acompañan, en el tiempo, forma y manera que sea de más agrado a vuestra soberana majestad. Sí, consiento, Dios mío, en que mi alma sea separada del cuerpo, en castigo de haberse tantas veces separado de vos por el pecado. Acepto la pérdida y privación de mis sentidos y aún de la misma razón, en descuento de las veces que empleen ofenderos los preciosísimos dones que había recibido de vuestra liberalísima mano. Acepto, Señor, el que mi cuerpo sea pisado, comido por gusanos y reducido a polvo, el castigo del orgullo con que preferí mis antojos y gustos a vuestra santísima voluntad. O gusanos, o disolución de todo mi cuerpo, abandono total de los hombres, hediondez y soledad espantosa del sepulcro. Cenizas, yo os acepto y miro como instrumentos de la divina justicia. Justo es que sea así disuelto quien no anheló más que los placeres mundanos y seductores halagos de la carne. Justo es que sea olvidado y arrojado de la sociedad quien, por dar gusto a los hombres y granjearse aplausos, renunció tantas veces a Dios y a una feliz eternidad. Una sola gracia os pido, Señor, y es la de recibir a tiempo y con fervor los últimos sacramentos. Más, si en castigo de mi tibieza en frecuentarlos ahora, quisieseis privarme entonces de este beneficio, concededme a lo menos que haciendo fervorosos actos de fe, esperanza, caridad y contrición, expire en vuestra amistad y gracia, pronunciando los dulcísimos nombres de Jesús, María y José, y que mi alma, llevada por los ángeles a la patria celestial, merezca gozar de vos por los siglos de los siglos. Amén. Los fieles que en cualquier época de su vida con sincero afecto de amor a Dios, al menos con corazón contrito, hicieran acto de aceptación de la muerte de cualquier fénero que a Dios plazca en todas sus agonías, penas y dolores se les concede. 1. Indulgencia de siete años. 2. Plenaria inartículo mortis. 3. Si por lo menos una vez en la vida hubieren hecho dicho acto en las condiciones acostumbradas. 4. Súplicas a Jesús crucificado para obtener la gracia de una buena muerte Jesús, Señor Dios de bondad, Padre de misericordia, aquí me presento delante de vos con el corazón contrito, humillado y confuso, encomendándoos mi última hora y la suerte que después de ella me espera. 5. Cuando mis pies, perdiendo el movimiento, me adviertan que mi carrera en este mundo está para acabarse, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. 6. Cuando mis manos, trémulas y torpes, no puedan ya estrechar el crucifijo, y a pesar mío lo dejen caer sobre el lecho de mi dolor, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. 7. Cuando mis ojos, apagados y amortecidos con el dolor de la muerte cercana, fijen en vos miradas lánguidas y moribundas, Jesús misericordioso, 7. Cuando mis labios, fríos y balbucientes, pronuncian por última vez nuestro santísimo nombre, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. 8. Cuando mi cara, pálida y amoratada, cause ya lástima y terror a los circunstantes, y los cabellos de mi cabeza, bañados del sudor de la muerte, anuncien que está cercano mi fin, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. 9. Cuando mis oídos, próximos a cerrarse para siempre a las conversaciones de los hombres, se abran para oír de vuestra boca la sentencia irrevocable, que fije mi suerte por toda la eternidad, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. 10. Cuando mi imaginación, agitada de espantosos fantasmas, se vea sumergida en mortales congojas, y mi espíritu perturbado de temor de vuestra justicia a la vista de mis iniquidades, 11. Luche con el enemigo infernal, que quisiera quitarme la esperanza de vuestra misericordia y precipitarme en el abismo de la desesperación, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. 11. Cuando mi corazón, débil y oprimido del dolor de la enfermedad, esté sobrecogido del horror de la muerte, fatigado y rendido por los esfuerzos que hubiere hecho contra los enemigos de mi salvación, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. 12. Cuando derrame las últimas lágrimas, síntoma de mi destrucción, recidlas, Señor, en sacrificio de expiación, para que muera víctima de penitencia, y en aquel momento terrible, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. 13. Cuando mis parientes y amigos, juntos alrededor de mí, lloren al verme en el último trance, y cuando invoquen vuestra misericordia en mi favor, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. 14. Cuando perdido al uso de mis sentidos, desaparezca el mundo de mi vista, y gima entre las últimas, agonías y congojas de la la muerte, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. 15. Cuando mi alma salga para siempre del cuerpo, dejándole pálido, frío y sin vida, aceptad la destrucción de él como un tributo que desde ahora ofrezco a vuestra divina majestad, y en aquella hora tremenda, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. 16. Cuando mi alma comparezca delante de vos para ser juzgada, no la arrojéis de vuestra presencia, sino dignaos recibirla en el seno amoroso de vuestra misericordia para que cante eternamente vuestras alabanzas, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. 17. Oración, oh Dios mío, que condenándonos a la muerte, nos habéis ocultado el momento y la hora, haced que, viviendo santamente todos los días de nuestra vida, merezcamos una muerte dichosa, abrazados en vuestro divino amor. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y de su Madre Santísima. Amén. Si llegaste hasta aquí, dale dedito arriba. Comparte, comenta, que nuestro equipo lee y contesta los comentarios y activa la campanita de las notificaciones para que seas de los primeros en saber cuándo salen nuestras publicaciones. Con María Madre, como protectora y abogada nuestra. Dios te bendiga. Dios te bendiga.